1,2,3,4 te quiero por ser final ay corazón te extraño noche y día ay mi amor te quiero por ser final ¿por qué te quiero tanto? siempre pienso en ti de quien lo acabo ni me imaginé ay corazón te sueño noche y día ay mi amor te quiero por ser final ¿por qué te quiero tanto? y siempre pienso en ti te quiero como nunca iba a vivir te quiero tanto y tanto que jamás a ti dejaré de amarte eso no sé te quiero, te extraño te sueño noche y día te quiero noche al final entonces mi amor